Hola chicos, es mi primer video en YouTube Vamos a hacer un reto en la botella Chane con mi hermana Rosita Vamos a hacer Son retos Casi la dejo parar Ahora yo Falle en una Ahora va en una Cago en la mierda Ahora si miró para atrás Casi, que ruido Esto es lagos Le voy a dar La hago yo, nena Falta, pero falto yo Te reto Que Hola Las zapatillas Vamos a ver Listo Dale Dale ¿Tenían a la bata? No Uff, fallé Poquito le faltó Poquito le faltó Ya mía Oh, más que igual Oh, oh Espera, falto yo Bueno Como yo lo hice Vamos a probar Fue yo ¿Qué retas? ¿Qué me retas? Te reto Que lambas Que lambas La pared Vale La mena A mí Esa pared Ay, mira ¿Puedo acá o acá? Eh No, acá hay electricidad Me puede ver Aquí Acá, mira Un poquito más Un poquito más No Así Así no Un poquito más Un poquito más Ya está Ya Toma, grabamos Tiene una mano de mi lampito Grabamos Pilla Se debe de mandar una noche al sal A ver La agua, la agua, la ambé el piso Mi espada Mi espada Jeje Oh, le he chupado Le fallo Oh No para atrás No No Necesito Para tomar Esa es difícil Falló Después Hay que unir otra cosa Dónde hay que dejarlo Ay Ehh Ay No 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 Ahí va ella, casi me queman los pies. Casi, 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 casi. ¡Tabela! ¡Ay, loco atrás! No te dije. Bueno, ahora va ella. ¡Lisomal! ¡Lisomal! ¡Tabela! ¿Cómo para ti? Espera, ya vuelvo, grabate. Uno de estos días, vamos a hacer bromas. Tienes mucho dinero. Y vamos a quitar. Bueno, seguí intentando. ¡Aaah! 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 ¡Cállate a la mierda, pendeja! ¡La boca, hermana! ¡Estamos haciendo videos para YouTube! Ahí está mi hermana. ¡Cállate, nena! ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! ¡Tenimos mil suscriptores! ¡Quiero que la meta del like sea... ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Eso es un maripi! ¡Oh! 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 Ahí está mi mascota! ¡Mascota, mascota! ¡Mascota, mascota! ¡Mascota, mascota! ¡Cinco mil! Más tarde, si viene mi papá, voy a hacer Willy en la bicicleta. Como la llevo tres pedales y puedo hacer Willy. Vamos. Vamos a hacer video en YouTube. Vamos a dejarlo por aquí. Así es que se para. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Cuando sea grande no sirve. Como no tengo una chiquitita. ¡Ah! ¡Ah! Lo pata. Vamos a ir afuera. Vamos a hacerlo. Si no me equivoco, si no me equivoco, está creo hablando con la Paula. A la puta. Y mi hermanito está haciendo video para... Si no me equivoco, es la Paula. Y la vamos a grabar una tonta ahí. Ay, si vas a colchones. Ay, Paula. Ay. 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 Ay, para nada. Ay, yo te puedo afuera. Bueno, ahí está mi changuitita. Que yo la rompo. Ay, tú a mí. Me cuento el changuitito. Bueno, pues ya me cuento el changuitito. Ay, me cuento el changuitito. Y bueno. Ay, que se buena. Yo, te puedo, por favor. Bueno, hay tema changuita. Yo la rompo. el fondo, el fondo está sucio, esta es mi mascota, Puchuru, vamos a ir para allá, los domingos, los sábados, a las 10, voy al catecismo, salgo a las 12, este, los domingos, para el caso de mi abuelo, creo que ahí subiré varios videos, los subiré el lunes, cuando tenga pruebas, no los voy a subir, no voy a seguir videos, bueno, vamos a ver cómo pelea, ahí grita una, miren, como ven, la tiene roto, miren ahí, chicos, miren, chicos, bueno, chicos, dejen un like, suscríbanse, chao, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.